A todos nos cuesta en un momento determinado romper el hielo, canalizar, encauzar la conversación especialmente si nuestro interlocutor es tímido, es demasiado hablador o todavía no tenemos suficiente confianza con él o con ella. Por eso te recomendamos que cuides ciertos aspectos en el inicio de esa conversación como son el tono de voz, el volumen, la velocidad, el uso de los silencios que posibilita a la otra persona también intervenir, la colocación, la disposición de las personas, la cercanía, la mirada, todo ello son aspectos facilitadores que velan por un correcto rapor. Porque se genere el ambiente facilitador para que la conversación sea productiva. En general te podemos decir que cuando, por ejemplo, tratamos de igualar nuestro tono de voz, nuestra velocidad, el habla, eso tiene efectos positivos en el entendimiento de ambas personas. No se trata de mimetizar al otro, pero sí de hacerle sentir lo más a gusto posible. Algo que funciona, por ejemplo, es la regla de los tres segundos, que es no precipitarse a contestar ni tampoco a esperar rápidamente una contestación, sino que dejemos un lapso de tres segundos donde la persona pueda meditar, pueda respirar, pueda acomodarse o buscar los argumentos para intervenir también de forma productiva, de forma amena y de forma cercana. Igualmente, otro recurso interesante es buscar algún argumento, algún hecho que hayamos observado que pueda servir para romper el hielo. Pues, por ejemplo, preguntarle acerca de cómo le ha ido, preocuparse si se ha tenido algún problema de salud o algo que haya perjudicado a familiares o amigos cercanos, retomar conversaciones anteriores, ofrecerle un vaso de agua, explicar algo personal que le ha pasado yendo hacia el lugar de la reunión o en relación con algo que hablaron en la última conversación. Bueno, en general, sin forzar demasiado y sin tener necesariamente que hablar del tiempo, que podamos encauzar la conversación de una manera tranquila, sosegada, amistosa, lo que va a predisponer a ambos a una comunicación efectiva.